Música Oye, bájate ahí En serio mamá, mi amigo es muy ágil Trepa árboles y salta muy alto Así Música 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 Giancarlo, todo el día te la pasas comiendo plátanos ¿Qué pasa contigo? Es que tengo un amigo hoy Que le encanta comer plátanos Y yo quiero ser fuerte Mira Joaquín, mira Mi amigo me llama ¿Qué, a todos estás cerca? No, pero su voz es 15 kilómetros de distancia Música Música No, pero su voz es 15 kilómetros de distancia Al fin te encontré, amigo Música 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 Música